¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! 2-3 se gana el Boys, segundo tiempo. ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Sube! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Derecha! ¡Alto! ¡Sube! ¡Fuelo! ¡Ponte! ¡Perdida! ¡Perdida! ¡Arriba! 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 ¡Vamos Católica! ¡Viva! 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 ¡Viva Católica! ¡Aquí está la pelota! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Vamos, Católica! ¡Demontemos, son dos traes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Católica! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! y Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 28-25, gana el partido All Boys 1 2 2 3 4 4 4 6 7 6 8